Los fines de semana son aprovechados por turistas locales y nacionales para visitar los diferentes atractivos del estado de Tlaxcala. Uno de los espacios que cuenta con un importante contenido histórico y cultural es el Museo Miguel en el Ira, que tiene cinco salas de exposición, un área de proyección de los pasajes del escritor. Cuenta con tecnología que permite una dinámica de interacción, la cual atrae a los visitantes, como explica Sergio Cano Jiménez, encargado de fin de semana del museo. Hay mucho que leer, mucha información. Tenemos cinco salas muy interactivas, donde los niños, las personas adultas mayores pueden entrar sin ningún costo. Bueno, las salas principalmente son de información de la vida y obra de Miguel en el Ira. Y bueno, tenemos salas donde tenemos una exposición de los amigos del Ira también, que él se rodeó con gente como Frida Kahlo. Tenemos una sala donde se proyectan algunos cortos, donde se proyectaron la película de La Escondida, y que fue una novela de Miguel en el Ira. Estos días se alcanza hasta las 100 visitas, principalmente el domingo, al no tener costo de acceso. Es por eso que se promueve que los vecinos conozcan este espacio. Llama mucho la atención porque es muy interactivo, entonces no es necesario tener un guía, ellos lo van explorando poco a poco. Ahorita pues estamos promocionando principalmente a las colonias aledañas aquí al museo, para que conozcan del museo, porque hay ocasiones que gente de otros estados es la que más visita nuestros museos. Guillermo, quien acudió con su hermana a visitar este espacio, quedó muy complacido con los medios tecnológicos, que le ayudaron a conocer lo que se muestra. Lo que más nos gustó fueron las tabletas, la tecnología que utilizaron para representar las cosas del museo. Bueno, la verdad lo que más dio miedo aquí ahorita fue una muñeca que nos espantó ahí, pero la verdad estuvo muy bonita la muñeca y los textos muy bien hechos. Recuerde que el museo atiende de martes a domingo de 10 a 17 horas. El costo de acceso al público en general es de 20 pesos, maestros y estudiantes con credencial 10 pesos, niños y adultos mayores no pagan y el domingo el ingreso es gratuito para todos. Para Sistema de Noticias, Diana Zampolteca.